Y esta formidable música mágica del Universal Manuel de Falla nos va a servir para darle la entrada a nuestra invitada. ¿Qué podríamos decir de nuestra invitada? Me pregunto yo. ¿Tú qué dirías de una persona como tú? Como me define mucha gente, una ametralladora viviente. Disparas mucho, ¿no? Sí, disparativa total. ¿Y a qué te gusta disparar, Hilda? No, yo creo que siempre sin balas cargadas, ¿no? Siempre de forma positiva. Pero me gusta vivir intensamente todo lo que hago, ¿no? Entonces es muy cansado para mí y para los que tengo alrededor. Pero siempre fui así desde que era una niña. Entonces no se estudiaba la hiperactividad, pero yo era campeona en ello, vamos. Entonces te gusta siempre estar haciendo cosas, no paran todo el santo y terminan. Entonces tú no tienes problemas de sueño. No. ¿Ninguno? No, yo no tengo problemas de sueño porque además no necesito dormir mucho. Tampoco. Entonces incluso tengo una libreta en la mesita de noche en donde de madrugada las cosas que se me ocurren las apunto para que no se me olviden. Porque ni de noche soy capaz de desconectar de proyectos y proyectos y más proyectos. Y si te duermes te despiertas y corriendo tienes que anotar. Y bueno, además mi marido, mis hermanas me dicen, para, para ya porque es que nos tienen a todos locos. Qué bueno, bueno que no pares, señoras y señores, porque si pararan no nos haría disfrutar y nos enseñaría tanto de nuestra tierra como nos está enseñando a cada momento. Primeramente fue en el diario de Cádiz, ¿verdad? Hilda Martín con nosotros esta mañana maravillosa. Y en el diario de Cádiz con esas crónicas hermosas de Cádiz. ¿Cómo se te ocurrió, Hilda, hacer aquellas crónicas? ¿Cómo fue? ¿De golpe? ¿Porque viste algo y...? No, bueno, sí, mira, la verdad es que yo tenía un trabajo de investigación hecho de muchos, de muchas, de recopilación de material periodístico de los años 1806, 1807 hasta 1814. Y siempre noticias que tenían que ver con la vida cotidiana. O sea, anuncios de nodriza, precios de productos, venta de pasamanería, por ponerte ejemplo, ¿no? De piedras de afeitar. Toda la vida cotidiana tenía, bueno, una cantidad inmensa de documentación. Entonces yo se lo propuse al ayuntamiento, se lo propuse a Diputación, se lo propuse a la universidad y le mandé el proyecto. Mi proyecto era muy claro. Yo quería acercar a la gente al 12, estábamos en el 8, en 2008, al 12 a través de la vida cotidiana, ¿no? Como Tuñón de Lara decía siempre, un historiador, que lo más importante de la ciudad son las personas, la historia doméstica. Y yo creo que eso se sabía muy poco. Y, bueno, yo tengo compañeros que han trabajado mucho, pero yo tenía la posibilidad de hacerlo desde el punto de vista pedagógico como maestra, ¿no? Y entonces lo propuse en todos los ámbitos y me llamaron, me llamó Alberto Ramos, de la universidad que había sido profesor mío y tal, y entonces le encantó la idea, empecé a trabajar con él y ya me llamó de la oficina del Bicentenario, de Diputación de Cádiz, Enrique del Álamo, y me propuso empezar con la voz y luego fueron episodios sueltos y luego ya la serie en capítulos, porque yo ya quería novelar a partir de las publicaciones del diario de Cádiz. ¿Cuándo te encuentras con Diego Istuli? Diego Dustari me lo encontré de pronto, es un personaje ficticio, pero yo sabía que yo quería un periodista como protagonista de aquello, porque, claro, yo era especialista en la prensa de aquel momento, entonces era lo que yo dominaba. Entonces, para mí no había nada mejor que poner en mano y en boca de un periodista que se traslada de Madrid a Cádiz como corresponsal de guerra del Seminario Patriótico para describir todo lo que él veía. Sin embargo, todo lo que yo cuento en las crónicas, todo lo que se enfrenta a Diego Dustari y todos los protagonistas, sí que son verdaderos, absolutamente todo, todo, cada fecha, cada dato, son casi todas historias que me he encontrado en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo de India, yo las he novelado, he cambiado algunas cosillas mínimas y lo que he hecho ha sido darle vida a unos documentos de una belleza impresionante que está en los archivos y que un personal que yo creo que nunca será bien del todo reconocido como son los archiveros, los bibliotecarios, a través de la digitalización, pues lo han puesto la posibilidad de que cualquiera lo consulte. Al servicio de todos, ¿verdad? Al servicio de todos, sí. Qué bueno saber nuestra historia y a medida que tú ibas investigando y descubriendo cosas que ibas sintiendo como gaditana, de la inmensidad de este lugar donde hemos tenido el privilegio de nacer tan pequeño pero tan inmenso y tan grande al mismo tiempo. ¿Cómo te ibas emocionando a la vez que ibas descubriendo tantas cosas tan desconocidas por todos, no? Hay mucha... O sea, yo tengo en cuenta que el trabajo periodístico es muy complicado porque yo no tenía la novela escrita, yo tenía la documentación. Entonces, tú sabes que el trabajo periodístico en un diario es prácticamente... Yo tenía que entregar el capítulo el jueves, me lo corregían, lo montaba Ignacio Valdés, y Isidoro, o sea, todos ellos lo montaban del diario de Cádiz, me lo daban, yo lo corregía, pero a veces hasta la misma viernes por la noche. Eso te supone que haya como una... O sea, que la historia de las crónicas esté muy viva. Entonces yo, claro, buscaba las imágenes que nunca se habían visto a través de la New York Library, a través de la Galaica, que es una parte de la Biblioteca de la Nacional Francesa. Eso, para mí, era un estímulo, por un lado. Luego la gente del diario que son impresionantes, además te apoyan y van trabajando contigo, no te preocupes, y ahora esto, hasta donde sea. Qué buen equipo. Y luego, Manoli, el que tú te encuentres con personas como el propio Alberto Ramos, que yo siempre le daba todo porque, claro, como catedrático me gustaba, mira, me he encontrado esto, que te vas a ver, pues esto no lo sabíamos. Ha sido un trabajo que yo misma decía, o sea, yo creo que ha sido un acierto el publicarlo en el diario, o sea, yo creo que he perdido lectores con respecto a la compra del libro, porque muchos lo habían leído, pero lo que yo quería, el objetivo que yo quería está cubierto, y es que ha llegado a una parte de la población que normalmente no compra libros, que le cuesta menos trabajo leer en la prensa, y era como recuperar aquellas novelas decimonónicas de Alejandro Dumas, hombre, salvando la distancia, aquello era perfectísimo gente y literato y yo no, pero recuperar un poco esa emoción del capítulo, de qué va a pasar el sábado que viene, porque yo lo veía en los comentarios que me hacían en el diario, en todo aquello que, mira, yo siempre recuerdo una anécdota y es que Paco Zúnico, que yo quiero muchísimo, esto es de los caballeros, presidentas de los caballeros hospitalarios, antes, incluso, que yo comprara el periódico los sábados, me ponía un mensaje, impresionante, Isla, estas imágenes, de dónde las ha sacado, eso me daba a mí, o sea, y bueno, y recuerdo el último día que ya no salió nada, que ya acabó los 100 capítulos, decirme, ponerme el mismo mensaje, estoy huérfano, no hay nada en el diario, él, como él, muchísima gente, que era lo que a mí me reconfortaba, la lectura diaria. ¿Has parado porque ya no hay más? ¿O has parado porque ya no tienes tiempo? No. Porque tú sabes que cuando empezamos a hacer algo, contra más busques, más encuentras, y no sabes cuando terminaron. yo paré en el capítulo 100 porque creí que eso era una historia terminada y era que Diego Dostari termina de contar lo que tenía que contar y tampoco voy a destripar la novela, pero acabó ahí, son 100 capítulos y es un ciclo cerrado. Lo único que, bueno, hay tantísimas cosas y yo me paro el 19 de marzo de 1812 podía continuar el 20 y 21 porque hay cosas que contar, pero lo que yo quería que eran los años del asedio y los años anteriores y justo cuando se proclama la Constitución, eso está ahí. Y además porque se embarca en otro proyecto que comenzamos el día 9. A ver, cuenta, cuenta. Bueno, señoras y señores, antes que nada, las crónicas de Cádiz, si usted se siente orgulloso, orgullosa de ser gaditano, este libro tiene que tenerlo en su librería, porque aquí está nuestra historia y está el porqué hoy somos nosotros como somos. Y este libro, las crónicas de Cádiz, diario inédito de un relato apócrifo de Hilda Martín García, tienen ustedes que tenerlo y disfrutarlo y leerlo y releerlo para empaparse de su propia historia. Y ahora, ese proyecto que tiene por ahí para el día 9, cuenta. Pues nada, comenzamos otra serie en el diario de Cádiz. ¿Otra serie? ¿Sobre? Bueno, pues lo voy a decir aquí, ya he hablado con Hidalgo y me he dicho que sí, que adelante, que es una historia que se llama Historias de Náufrago. Y son entre 15 y 20 capítulos que van a aparecer todos los sábados, igual que las crónicas, en la que se cuenta la historia de naufragios importantes que hubieron muy cerquita de nuestras costas y que en las que estuvieron implícitos gaditanos de aquella época. Es una época más abierta, empezamos, empiezo a contar historias de naufragios desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, ¿no? Son historias de barcos que... Ahí está el conde de ese, ¿no? Sí, son historias de náufrago, son 15 historias, cada una independiente, noveladas, también, en la que se cuenta la historia de determinados personajes que pasaron por nuestra ciudad y que cuentan ellos mismos su historia desde el más allá, desde la muerte, ¿no? y, bueno, comenzamos el día 9. Va a tener también un anexo histórico siempre, o sea, va a ser el capítulo y un anexo histórico porque yo creo que el éxito de las crónicas también fue ese anexo donde yo explicaba algo concerniente al capítulo, pues, de los partos a la moda, a la gastronomía. Este anexo siempre van a tener que ver con la navegación y con el mar y, bueno, me lo han pedido, me han pedido que trabaje desde muchos sitios, me han pedido que continúe y que haga cosas seriales. Está Jorge Juan también. Sí, porque eso vamos a dedicarse a Jorge Juan. Qué bueno, qué bueno. El diario de Cádiz se ha propuesto, yo creo que con muy buena intención. Hacía falta, ¿eh? Que los 15 capítulos van dedicados a Jorge Juan como marino insigne y como gran mensajero de ida y vuelta de nuestro Cádiz América y de América Cádiz. Entonces se le va a dedicar a Jorge Juan y se llaman eso historias de náufrago. ¿Entra ahí también el Marimutón de Cádiz? Algo también. ¿Algo también? Hoy yo quiero saber entre el tiempo. Hay muchas cosas, Manoli, en el archivo de India. Entonces cuando tú te metes a trabajar, yo tengo unos permisos para poder bajar documentación y te encuentras, yo qué sé, el navío Nuestra Señora de la Luz y empiezas a sacar, o ahora mismo estoy trabajando con el navío San Francisco Javier que naufragó aquí. Entonces, y que lo llevó un capitán que se llamaba Marcos el del Puerto, que era de Vascongada pero vivió en Cádiz y es un protagonista que es muy poco conocido. Y entonces yo intento rescatar a esta gente que murió, determinadas personas que me han aparecido en el archivo de India, que eran gaditanos, que murieron en el mar. Y yo he querido novelar como un encuentro mío a través de un paseo por la playa con esas voces desde el mar que me dice Cuenta mi historia. Qué bonito. Un poquito así. Ya estamos deseando de leerlo, ¿eh? Bueno. También estará Pedro, el de, el, ¿cómo era el barco? El burlón, no. El de los duros antiguos. Vamos a intentar. Iba para Tarifa y se les dio. Yo voy a intentar, o sea, los que yo, es tanto, hay tanto naufragio. Bueno, y lo de refargar. Claro, entonces vamos, yo lo que he intentado a buscar 15 es que sean poco conocidos, que no, de los que no sepamos mucho y sobre todo también que tengas protagonistas que, que llamen la atención como gaditanos que nos llamen la atención, ¿no? Esto es un proyecto que, bueno, que el diario de Cádiz está encantado y que empezamos ya. Y luego el grupo Yoli a nivel de Andalucía Juan Manuel Márquez, pues también estamos ahí en, en, viendo la posibilidad, yo creo que también vamos a empezar, pero en abril, después de Semana Santa, a nivel de todos los diarios del grupo Yoli de Andalucía, hacer un capítulo semanal de historia de una de las ciudades andaluzas. Ay, qué bonito. Entonces, pues voy a empezar con una historia sobre Granada, con imágenes, sobre todo, que sean imágenes poco vistas de los archivos antiguos sobre la ciudad. Entonces, todos los sábados se hará un capítulo de un pueblo o de una ciudad de Andalucía. Entonces, tengo ahí, pues tendré que trabajar con el diario de Cádiz y con el grupo Yoli a nivel de Andalucía. Sobre todo de las vertientes, ¿no? Sobre monumentos, calle, historia, costumbres, tradiciónismo. pero siempre Manoli, desde el punto de vista histórico. O sea, yo a lo mejor, ahora mismo estoy trabajando en una leyenda sobre el generalife en que he encontrado. Entonces, hay unas canciones de Cordel. Entonces, a través de ahí, a través de esas canciones, pues enseñar al pueblo, al público de Andalucía alguna historia de Granada con algunas imágenes antiguas, pues desde de pintores o de grabados que yo he encontrado en algunas bibliotecas, sobre todo que no son españolas, para que sean poco vistas, ¿no? Muchas cosas. Qué trabajo, qué trabajo. Bueno, a mí me gusta. Más importante y qué bonito, ¿eh? Merece la pena. A mí me gusta, ha sido una propuesta y yo creo que bien las crónicas de Cádiz. Vamos a intentar presentar también el premio de periodismo de Andalucía, me lo han comentado desde el grupo Yoli de Sevilla, a ver si se puede presentar el premio Andaluz de periodismo por la trayectoria, ¿no? De las crónicas en sí. Por la trayectoria como está escrito y todo lo que cuenta. Tiene mucho grabado el libro y luego tiene un anexo, no sé si lo has visto, un anexo de planos al final, que son todos los planos que se publicaron en el conciso, que sabes que se ha hecho en el conciso, eso se abre y es un desplegable muy pedagógico para los estudiantes y demás. No es completo imposible. Bueno, y con estas historias, estas crónicas de los barcos, de los naufragios, seguro que una novela cuando termine... Hombre, se puede contar, sí, se puede. Mi idea siempre es concretar el... O sea, eso son historias independientes, pero que, bueno, que también pueden resultar un libro bonito sobre historias de ahogados, ¿no? De gente que dejó su vida en el mar y que desde el mar quizás no reclame que contemos su hazaña y su historia. Son muchas cosas, pero bueno, yo no paro. Hilda, una mujer que aparte de escribir como ustedes ya saben que escriben, todos los días da clase en el colegio Argantonio. Sí, señor. También tus niños yo sé porque me lo han dicho que loquito es loquito perdió contigo con su profesora por cuanto le descubre y por cuanto le cuenta de la historia de su tierra, ¿no? Y ahora esto no se quedaba ahí, sino que tu inquietud y la inquietud de otras personas por saber más ha hecho posible que se haga realidad algo tan importante en el colegio Argantonio como una clase para adultos. Sí, señor. Pero no para sacarse el grado de escolar para seguir trabajando, sino simple y llanamente por el placer de saber. Yo tenía en mente, bueno, la verdad que a raíz de, tú sabes que yo he trabajado en el aula de mayores de la universidad o de Amunitur, este año del 12 ha sido impresionante de visita, todas las asociaciones de vecinos que me haya llamado yo he ido, todos los institutos, los colegios, pero claro me pedían ir a ver si coge y nos reúne y nos hace, entonces se lo propuse al colegio, el colegio siempre está intentando innovar proyectos, buscando nueva salida también al espacio con el que cuenta y a los medios y al profesorado que también es excelente, ¿no? Entonces, claro, sabemos que eso tiene que ser con unos precios muy módicos, muy módicos porque la gente mayor no puede, entonces que dependía mucho, por un lado, de la disponibilidad tan generosa del cole y también de mis compañeros porque estamos, vamos, te cuento que lo que sale una hora de clase es un euro, un euro y medio por persona, así lo digo, aunque no todo es el dinero, ¿no? Entonces, lo hemos iniciado, hemos creado una escuela de mayores que se da clase los lunes y los miércoles de cinco y media a ocho y media, entonces yo doy concretamente los lunes y los miércoles de cinco y media a seis y media Patrimonio de Andalucía, luego hay una compañera Cristina Pérez que da lunes y miércoles Literatura Universal , y un club de lectura y un club de creatividad y de escritura, y luego los lunes tenemos Informática y los miércoles por Elisa y luego mi compañera Marisa Prieto los miércoles da ayuda personal, motivación, con mucho mucho componente de taller de, sobre todo eso, motivación, ¿no? como mayores. Y tenemos ahora mismo un grupito muy bueno de 20 adultos que por la edad o ya han salido de la universidad de mayores porque ya no pueden o son más jóvenes y no pueden entrar porque tienen menos de 55. Entonces cada dos semanas me los llevo a Cádiz, esta semana hemos estado, hemos explicado la maqueta que demos la maqueta por arriba, por abajo y por todos los lados, luego los he llevado al centro de interpretación y al Museo Arqueológico a la parte de prehistoria y el día 10 me los llevo a ver el fondo antiguo de la biblioteca de medicina, les voy a explicar todo lo que era el colegio de cirugía y la sala de disesiones donde aparece por primera vez ese espíritu ilustrado de investigación del colegio de Cádiz, ¿no? Yo animo a la gente que quiera ir que tenemos algunas plazas a que venga que es muy asequible, son 35 euros al mes lo que llevamos por 6 horas semanales y yo creo que, bueno, que se los va a pasar muy bien y sobre todo que va a aprender, ¿no? muchas cosas que yo creo que son importantes también. que la hemos visto miles y miles de veces, ¿verdad? Sí. Pero que no sabemos realmente lo que significan y lo que expresan, Sí, crear un grupo de trabajo del que nos encontremos a gusto y yo aprendo mucho de ellos también, Muchísima pregunta. ¿Tú qué sientes cuando ve a personas ya mayores con cierta edad que siguen queriendo saber, que siguen queriendo aprender, ¿no? ¿Qué es lo que siento? Porque eso tiene que ser muy emocionante. Sí, yo me siento muy orgullosa de tener la suerte de poder comunicarle a ellos lo que yo sé porque ellos buscan siempre una manera de sentirse vivo, ¿no? Y a mí me hace sentir súper viva el que haya gente con 80 años. Una alumna que yo quiero mucho se llama Adela Fedriani que tiene más de 80 años y que es una de las sucesoras de Fedriani, uno de aquellos personajes ilustres, un italiano del siglo, del siglo XVIII y todo... Y está dibujando ahora las columnas Dórica, Jónica, Corintia porque me gusta que dibujen arte y me siento muy orgullosa de que haya personas que quieran seguir conociendo, ¿no? Y que a mí me enseñen tanto también de cómo era el Cádiz de su época y de lo poco que hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado poco, ¿no? Sí, yo creo que con respecto al Cádiz del XII en cuanto a mentalidad y en cuanto a ganas de emocionarse y de entusiasmarnos, yo creo que hemos ido retrocediendo más que avanzar, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿En qué sentido lo dijo, Gilda? Yo creo que en el propio sentido de la ciudad de Cádiz, ¿no? La ciudad de Cádiz es una ciudad que yo lo he dicho ya en muchos foros, yo creo que no tengo la verdad, por supuesto, pero desde lo que yo sé creo que ha ido en una caída empicada a lo largo de la historia. Yo creo que desde Cádiz deja de mirar al mar y se acaba la casa de contratación aquí y se acaba el comercio con América y todos los ojos se vuelven hacia el interior del país, hacia Madrid. Cádiz no tiene escapatoria, está prácticamente aniquilada y yo creo que hasta que nuestros gobernantes, nuestros políticos no decidan volver sus ojos de nuevo al mar y creer en esta ciudad como ese emporio del mar del que hablaba Jerónimo de la Concepción o aquellos viajeros que decían cuando venían en mar es que Cádiz es una mancha de yeso sobre el mar y no sea capaz de decirle a la gente ser consciente de esto pues no lo va a ser pero claro si me permite mientras que no haya un museo del mar en Cádiz poco va a mirar Cádiz al mar o de la pesca o de la antropología de los pueblos que vienen del mar o una escuela una gran escuela a los niños para enseñar no ordeñar solo no ordeñar vaca que está muy bien y que vayamos pero también los niños de la sierra pueden venir aquí a aprender cómo se empatan un anzuelo o cómo se que es una cana de canutillo que es una galera que es un y Cádiz puede crear trabajo y puede crear un modo de vida y un resurgimiento de su economía y estoy convencida si algunos espacios con los que cuenta los dedica a innovar y a sacar a la luz todo lo que le viene del mar es que hay cosas que no son lógicas yo he estado ahora en Málaga dando una conferencia me invitó a la Universidad de Málaga a dar una conferencia sobre Viva la Pepa o sea que un público queriendo emocionadamente saber sobre Cádiz ¿en dónde? ¿en Málaga? ¿en la Universidad de Málaga? sí, en la Facultad de Derecho el martes y tú paseas y hay museos del mar hasta de las profesiones hasta y te vas al norte de España y en Barcelona y yo creo que es ilógico creo que o hay un replanteamiento total de las de las posibilidades de que tiene esta ciudad o yo creo que no tenemos ningún no hay vuelta atrás bueno pasito a paso ¿no? yo creo que volveremos a a retomar lo que fuimos ¿no? la ciudad que fue el comercio y el primer puerto de Europa ¿no? y del mundo ¿no? y sobre todo con América yo creo que Cádiz tiene que jugar un papel un papel primordial en relación con América yo no yo no concibo tú sabes que yo estoy en México mucho tiempo trabajando y con mis hijos y demás yo creo que que Cádiz debe de ser la plataforma de nexo de unión para todas las relaciones comerciales con América ¿no? desde aquí se deben de hacer todas estas cosas por algo está en el sitio ¿no? en el que está el sitio más estratégico y privilegiado del mundo ¿no? sí en el lugar más adecuado además uniendo continentes uniendo mares ¿no? tanta unión entre tantas razas tantas culturas a lo largo y ancho de tantas y tantas historias y tantos años ¿no? bueno pues Hilda el tiempo se nos ha ido desgraciadamente ¿qué se nos queda en el tintero que a ti te gustaría destacar antes de marcharnos? nada yo de verdad yo es una una reflexión que le hago incluso a a mis alumnos que ya son mayores son chavales de 16 años a los que yo intento comunicar no solo no solo conceptos ¿no? sino un modo de vida yo creo que a mí me gustaría que la gente supiera y que la gente empezara a reflexionar yo también ¿no? que la historia da lesiones muy grandes ¿no? pero que muy pocos la aprovechamos ¿no? yo creo que es momento de que de que se mire también al pasado que se observe lo que ha ocurrido que se escuche a los historiadores no a mí que a fin de cuentas soy una maestra más me encanta considerarme maestra pero a los grandes entendidos de la historia sobre todo porque los acontecimientos se repiten y yo creo que en la historia están las soluciones para los problemas tan tremendos con los que tenemos ahora mismo ¿no? porque es todo vuelto a empezar siempre siempre todas las crisis se solucionan del mismo modo conocer todo lo bueno para aprender de lo bueno y lo malo para no equivocarnos otra vez lo mismo ¿no? exactamente y así es que hay que conocer la historia siempre pero no no aburrirnos por ejemplo lo que me pasaba a mí cuando era pequeña en los números ni en la fecha sino en lo que importa en lo que sucedió en el contenido de las cosas en la vida la vida de las personas que fueron las que la hicieron y el que sucedió por haber dado aquel paso ¿no? en que desembocó ¿no? por haber dado este y no este otro ¿no? es maravilloso conocer la historia pues es un placer mía estoy emocionada de escucharte ay yo espero que a la gente le guste la serie y como siempre abriremos de nuevo un blog en el propio diario para que como la otra vez de la pepa hoy que todo el mundo pueda opinar y pueda contar también hay mucha gente de Cádiz que conoce muchas historias de naufragios incluso de barcos pequeños que a mí me gustaría que me llegara ¿no? que me llegara ese blog del diario que lo vamos a abrir también en las próximas fechas para que todo vaya al unísono bueno y tú lo has dicho de pasada pero a mí antes de marchar ya se me ha ido el tiempo pero bueno esa unión tuya con México sí tú que lo viviste ¿y cuándo viene esa unión con México? en mi pregón ¿no? de los dos santos pues yo tengo dos hijos de México y un sobrino entonces mis hijos son mis hijos mayores de de Chalco que es una población de del Estado de México y mi hija del Distrito Federal y he tenido la suerte de vivir allí bastante tiempo porque algunos mis hijos algunos tuvieron que bueno hay que vivir un tiempo allí y tuve contacto con yo sabes que he hecho teología y tuve contacto con todo lo que era la Teología de la Liberación de San Cristóbal de las Casas y el otro día escribí un artículo en el diario no sé si lo has visto en la tribuna en la que hablaba de cómo cambian las cosas y las vueltas que da la vida ¿no? todas estas tragedias que estamos viendo aquí yo ya las viví en México y hoy las vivo aquí en casa esas colas en los comedores de beneficencia esos niños esos chavales sin trabajo y aquello yo lo viví en México y me parecía algo terrible ¿no? y hoy lo vivo aquí cerca y me parece eso que nunca podemos estar seguros de lo que tenemos porque es fácil que lo perdamos ¿no? y hay que reflexionar sobre eso claro, como vulgarmente se suele decir los dichos populares siempre en lo sencillo en el pueblo ¿no? la vida da muchas vueltas el castillo es muy grande han caído hay que tener siempre ser consciente que cuando se habla de independencia cuando se habla de desahucio que es que siempre tenemos que ponerlo en el lugar del otro ¿no? porque podemos perfectamente y yo lo he vivido que todo lo que está bien en el momento se cae como un castillo de naipe ¿no? y entonces hay que ponerse siempre en el lugar del otro esa empatía y trabajar 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 y trabajar y no hay otro sistema más que trabajo trabajar pero que haya trabajo también pero que haya trabajo pues Hilda Martín como siempre un placer tenerte aquí con nosotros igualmente señoras y señores las crónicas de Cádiz de Hilda Martín García en todas las librerías a partir de mañana sábado no del siguiente sábado ya en el diario de Cádiz con otras historias reales como la vida misma sobre naufragios exacto y un blog en el que todas las personas que tengan historia pueden hacérselo llegar y bueno y que más cosas y ese ese centro de adultos en el colegio de Argantonio para las personas que quieran aprender conocer de verdad mucho más de la historia de la literatura de su tierra de su gente exacto ahí en el colegio de Argantonio Hilda un placer y me siento muy orgullosa muchísimas gracias yo también de que tú sepas comunicar eso y que tú sepas comunicar también es un placer para mí porque también sabes llegar a la gente que también es importante Manoli bueno siempre que se hace con el corazón pienso yo que se llegue ese trabajo bueno y muchas veces sale porque no puede ser de otra manera muchas gracias un abrazo muy fuerte ¡Gracias!